Y atención a esta información de interés para la comunidad porque desde hoy los beneficiarios del programa Colombia Mayor podrán cobrar sus subsidios en los puntos de apuestas La Perla autorizados. Este es uno de los puntos a donde se pueden dirigir los adultos mayores para cobrar. En Bucaramanga hay otros 16 sitios de la misma empresa autorizados. Desde la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga queremos informarle a los beneficiarios del bono Colombia Mayor que a partir del 29 de julio deben acudir a los puntos La Perla autorizados para realizar este cobro. Las personas que no puedan acudir directamente a solicitar este beneficio económico deben enviar un tercero con fotocopia de la cédula, los documentos originales tanto de beneficiario como de la persona que va a realizar el cobro, además de un poder autenticado. Los adultos mayores que deseen realizar el cobro deben llevar documentos originales. Desde las 8 de la mañana aquí haciendo colito y todo, y al pago solo, como ustedes mismos se dan de cuenta, se cobraban a otras oficinas y se los entrega de los barrios ahora nos pasaron aquí para La Perla. Y desde las 8 estamos acá y tuve ni señas de llegar. Prosperidad Social reveló que el subsidio es de 80 mil pesos mensuales. Quienes no puedan asistir deben autorizar un tercero con un poder autenticado. Nos ha afectado muchísimo a nosotros el comercio, puesto que las filas son muy largas, la gente no tiene su distanciamiento, la gente no tiene cuidado, entonces a nosotros nos afecta porque la gente, como no hacen el distanciamiento, tapan todo el comercio. Colombia Mayor se desarrolla en 1.100 municipios del país, beneficiando a más de 1.600.000 habitantes. Colombia Mayor se desarrolla en una línea de barrio,рыncentráfico.